Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Val, pues para los que son nuevos por este canal y bienvenidos a mi canal de YouTube Bueno, como les estuve comentando la semana pasada por la pestaña de comunidad y en mis historias de Instagram hoy voy a hacer un Q&A o un preguntas y respuestas ya que pues en todo el tiempo que llevo en mi canal de YouTube nunca he hecho uno y por siempre es interesante para pues todas esas dudas que me hacen siempre en los comentarios de los videos o por mi Instagram y pues siento que llegó el momento de responder a sus dudas entonces si quieren ver la respuesta a todas esas preguntas que se han hecho sigan viendo este video Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que yo pues les tomé pantallazo, screenshot en el celular aparecen aquí en la pantallita las preguntas de cada personita y bueno, la primera pregunta es de los juguetes de Flo y pregunta ¿Tienes novio? ¿Cuál es tu nombre completo? Te quiero mucho, me saluda Sportis Bueno, un saludo para los juguetes de Flo y a la primera pregunta no, no tengo novio la verdad es que tampoco pretendo querer uno en estos momentos y mi nombre completo mi nombre completo es Valeria no vale como dice el canal y en mis redes sociales lo encuentran como Valeria así que pues aquí abajo en mi Instagram, ya saben bueno, la segunda pregunta es de Kylie Johnson y pregunta ¿Cuál es tu mayor miedo? y bueno no sé si tengo como un miedo así como mayor pero algo que me atemoriza bastante es que de pronto entrar a la universidad y estudiar algo que después me arrepienta o de pronto equivocarme en mi momento de casar cosas así que son como decisiones de vida que son como súper importantes en la vida de una persona y equivocarme haciéndolas eso es como un miedo que tengo la tercera pregunta es de Alexandra Cuxin Cuxin no sé ¿Cuáles son tus metas para cumplir este año? ¿Qué te motiva a hacer videos? te quiero mucho saludos desde Mérida bueno saludos y te cuento la verdad es que tengo muchas metas para este nuevo año 2019 pero algunas de ellas pues son crecer en el canal de YouTube ser más constante mantenerme saludable ser saludable mental y físicamente mantenerme con buenas notas a nivel a cada año en el colegio sí básicamente lo que cada persona se pone todos los años la verdad ¿y qué te motiva a hacer videos? la verdad es que una de mis motivaciones son ustedes ya que pues me comentan y me animan a ser más constante porque siento que hay gente que espera ver mis videos y pensar que de pronto los puedo ayudar o entretener con lo que hago ya como que es una motivación bueno la pregunta número 4 es de Monse Trejo y dice ¿cuál es tu comida favorita? bueno mi comida favorita ok es que siento que tengo diferentes comidas favoritas o sea dependiendo o sea tipo para el desayuno ahora estoy súper obsesionada con unas tostadas de aguacate que son como que tostadas aguacate y como huevitos con la yema blandita me encanta el pan siempre me ha gustado sé que no es lo más saludable pero me encanta el pan por ejemplo en cenas últimamente me gustan full las pastas el pan los sándwiches las ensaladas también me gustan bastante las hamburguesas así lo que tenga pan y lo que tenga como verduritas así y proteína cada con buenas combinaciones me gusta el pan muchísimo la verdad bueno la pregunta número 5 es de Vale Herrera y pregunta número 5 6, 7 y 8 me hizo full preguntas bueno la primera es ¿cuál es tu color favorito? y bueno tendría que ser ese que tengo puesto ahora es como un nude o rosa clarito y el blanco también me encanta full ¿conoces algún otro youtuber? pues tengo una amiga que no se considera youtuber bueno la conocí durante un tiempo y se llama Juliana digamos sí ella tiene un canal y tiene ya como 50.000 seguidores pero ella no se considera siguiente youtuber así que digamos que sí conozco un youtuber pero ella no se considera youtuber me gusta aquí le dejaré el canal de ella luego ¿de dónde eres? es un secreto y luego ¿qué piensas de la comunidad LGBTIQ X Y OK LGBTIQ de verdad es que respeto sus creencias pero no las comparto bueno y la siguiente pregunta es de Carlos Andrés Cahuana Lora dice ¿cómo o quién te inspiró a hacer un canal de youtube? la verdad es que siento que yo mismo me inspiré a hacer un canal de youtube sé que suena raro pero siempre como que tuve la idea desde muy chiquita de que quería hacer un canal y pues mis papás me motivaron apoyándome los youtubers que yo veo como que también me fueron como una gran motivación para yo hacerlo y mi mejor amiga en ese tiempo también como que me animó porque ya sabe como de tecnología y eso y también como que fue una motivación para yo como que animarme a crearlo después ¿qué pista sobre la comunidad lgbt? pues ya lo respondí de Xiomara Lucero Paulito les pregunta ¿arías un cómo grabo y edito mis videos? ok yo hice un video de cómo empezar en youtube si lo pueden chequear por acá mi mitad pero si tengo que voy a hacer un video ahora que ya tengo pues la cámara de cómo me preparo para los videos cómo planeo las cosas esas cosas que siento que son muy importantes para hacer un video Sandra Torres pregunta ¿youtube te paga? ¿cuánto? bueno hay personas que tienen esta mala perspectiva o piensan de que la gente que hace youtube es porque tiene plata y no en youtube hay que estar la posibilidad de monetizar tus videos pero es full difícil toca esperar a tener una cantidad de suscriptores toca esperar a tener una cantidad de vistas en estos momentos yo sí bueno empiezo mis videos pero aún no he recibido dinero de youtube porque toca llegar a cierto monto acumulado para que te puedan pagar en físico y por eso toca tener muchísimas vistas y pues he ido creciendo pero aún falta para llegar allá Alexandra Cuxi pregunta ¿qué es lo que más te gusta de youtube? la verdad es que lo que más me gusta de youtube es la linda comunidad que hay o sea a ver lo que me gusta mucho es que puedes compartir desde tu forma de ser desde tu esencia de tus creencias otras personas que de pronto nunca tuviesen la posibilidad de conocerte y puedes inspirarlas a cosas muy lindas y puedes establecer como una relación con esas personas de amistad muy bonita que de pronto mediante otra plataforma no se podría también puedes aprender cosas nuevas puedes tomar ideas para otras cosas es una plataforma muy educativa pero a la vez muy humana y eso es lo que más me gusta de ella y luego en instagram mis historias también hice otras preguntas y pues también las voy a contestar esta pregunta es de Vale Ruiz Mariano y es ¿cuándo naciste? bueno yo nací en el mes de junio Juliana Torres pregunta si pudieras irte a vivir a un país ¿cuál sería? la verdad es que mi sueño siempre ha sido vivir durante un tiempo ya sea en el interior del país o en Estados Unidos en Los Ángeles California o en Nueva York no sé si quisiera criar ahí a mi familia pero si me gustaría vivir temporalmente por motivos profesionales o por motivos educativos me preguntan también ¿cómo te interesaste en el mundo del modelaje? bueno la verdad es que fue algo súper loco porque cuando estaba chiquita yo estuve en un concurso de modelaje pero no fue algo que a mi como que me marcaran tanto yo siempre lo recordaba como con felicidad con emoción pero no era algo que yo tuve como súper marcado en mi pero un tiempo hace como tres años que yo estaba en Semana Santa y a mi me empezó a gustar mucho esto de la fotografía con el auge de Instagram y me empecé como a interesar en ese mundo y llegó un punto en el cual a mis amigas les gustaba tomar fotos a mi me gustaba a mi me gustaba como posar buscar diferentes ángulos y de la nada encontré una asagencia en mi ciudad y enseguida me interesé hice el casting pasé y como que todo fue como que subiendo más y me fue como envolviendo más en ese mundo que me parece súper lindo y que es muy artístico y me encanta o sea me gusta mucho y une todas mis pasiones en una sola área otra pregunta es de Guzmán Domínguez y es ¿cómo editas los videos de YouTube? bueno les cuento que voy a hacer un video específico para eso pero acá les dejaré el video en el cual pues yo les explico con qué programa es y el programa que yo uso y es Sony Vegas y Nanita Lucianita me pregunta ¿cuándo vas a venir a Villavicencio? la verdad es que no sabría cuándo iría a Villavicencio pero si voy les cuento y bueno chicos este fue todo el video por esta semana espero que les haya gustado muchísimo si así lo fue les invito a que le den un like allá abajito saben que me ayudan muchísimo si son nuevos por este canal los invito a que se suscriban en el botón de lo que está aquí abajito y que activan la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana o que eso intento también los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales que son Instagram Twitter y Snapchat porque ahí como que como se dieron cuenta en mis historias subo encuestas sobre el canal y les dejo que ustedes también como que me pidan lo que van queriendo ver en el canal para que pues todo el mundo pueda como que ser feliz también los invito a que sean súper constantes en el canal comentando dando like todo eso para que así puedan recibir un saludo cada semana en mi próximo video obviamente abajito en el link de la descripción les voy a dejar todas las reglas para que puedan recibir un saludo y hablando de saludos aquí van a aparecer los saludos de la semana para todas las personas que me los han pedido y que han estado súper constantes en el canal que me han estado motivando apoyando comentando y bueno los quiero mucho y nos vemos en el próximo video chao chao